1, 2, 3... Tu voz y palabras que quedó, mi mano que quedó, mi cara suelece Me dejó, me dejó, por qué no sé, por qué no sé Me dejó, me dejó, por qué no sé, por qué no sé Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ah 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 ah